3, 2, 1 Entra la gente pa' que yo se la complique El único de acá pesado en Twitter El reto a pasar no se permite De hacer a la calle no saben cómo hacer pa' que se me complique ¿Querés que te lo explique? Me la explique fuerte, único pesado Dos pasados y yo un presente Estoy enfrente de estos efectos y no estoy ausente Estoy iluminando, vio, luminescente Soy el único pesado de acá es el Twitter Porque pesa más un hombre que lo que compite ¡Aaaaaaah! El Twitter también compite por lo que la gente pide Mira, al menos te hablo, que empezamos igual a ti En la liga, con la liga, viene el free ¿Quién me parece que me dice que soy bueno para el Twitter? El público pesado cambia el discurso para que él fuera aquí Enrique no pasa por nombres y es un monstruo Pero esas cosas solamente las sabemos nosotros Bajando por el nombre como mierda te da el rostro Vos querés comer sacándole comida a otros ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! El Twitter también se puso el Twitter Pero ve que tiene un 23 y sigue siendo Twitter ¡Aaaaaaah! 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 ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! Yo pago el triple de lo que es mi nombre Porque la respuesta es uno pa' poder ser un buen hombre Vos no tenés el nombre Y lo querés hacer, vaciándolo a él Pero que eso es muy poco nombre Vos querés con que vos solo las terminas toco Vos tiras genéticas, vos si te hablas de tu nombre Última Vos lo hablas, fo' de tu nombre Son genéticas, siempre menos con las técnicas Son éticas Porque te lo de mal en el tiempo Y te hagan el tiempo Y te hagan el tiempo Y te sube siendo interfecto ¡Si te hagan el tiempo! ¡Diez!